¡Suscríbete al canal! 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 La posición Lo mira el juez de línea Que le maneja el partido El juez de línea Que dio el gol Primero la buena intervención De Flaco Penny Después se le mete ahí Lo incomoda demasiado Era el segundo De repente Pero le gana la posición Pero Luisa Mícola Antes de los 10 Tiene un penal El equipo uruguayo Va Forlán contra Penny Va Forlán con Penny Forlán ¡Dale! ¡Enorme Penny! ¡Enorme Penny! Para sacarla afuera Ya otra vez Olvidémonos del arco Tranquilo ¿Qué tal mano el arquero? Termina sacando Una mano impresionante Con el puño cerrado El cachetazo impresionante Hacia la pelota Bien por el Flaco Penny Y termina sacando Una pelota de gol Le había pegado fuerte Forlán Pero mejor el arquero de Perú Le va a dar Ramírez Pasó Ramírez El centro de Suárez Ingresado Este viene el centro Va a la disputa Le gana la anticipación Viene el Flaco Penny Después de esta tremenda Tapada del Flaco Penny No hay razón Ramírez Le dio Ramírez Al arco ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Que volvió el portero Penny ¡Qué pelota difícil para el arquero! Se le mueve en el aire La pelota Mira Tiro de esquina Cerveza Cristal Ramos va con Godín El centro que viene arriba Cuidado No se puede sacar No se pudo sacar Bien abajo Penny Con los pies Se le había pasado a Ramírez Otra vez que tenemos A través de Ramírez Que está jugando Atrás de Paolo Como si fuera un acompañante Del número 9 De Perú Que es Paolo Guerrero Llega Ramírez Y me parece que La buscada de Paolo arriba Hace que Cachito Ramírez No le pueda pegar muy bien A la pelota Que está aquí